Se dice Que los legisladores locales de Morena tanto han renegado del PRI que terminaron por superar a los tricolores en marrullerías y para muestra lo ocurrido este martes cuando los 17 legisladores morenistas encabezados por Ricardo Baptista por berrinches se negaron a acudir a la sesión ordinaria algo que ni los peores tiempos de la dictadura priista ocurrió y todo porque Morena no quiso escuchar las propuestas de la chiquillada demostrando la falta de tolerancia de la 4T que el que salió a defender a los diputados de Morena fue Roberto Núñez Bisuet el diputado que estuvo por 5 minutos en la curul del congreso local y recordó que hay partidos como el Verde y el MC que ya no tienen prerrogativas y que hasta él sacó más votos que ellos en las pasadas elecciones Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos